Para todo el mundo hay ese tipo de experiencias y hoy vamos a estar mirando la experiencia que vivió la Virgen María. La Virgen María, una niña, realmente una niña, una adolescente entre 12 y 15 años, comprometida para casarse con un carpintero llamado José, todo muy seguramente una expectativa natural de la vida, ella haciendo planes, confeccionando su ropa, arreglando el menú del matrimonio, todo preparado y de pronto, de manera súbita, viene un encuentro con la voz de Dios, con un ángel enviado por Dios y eso le cambia absolutamente todo. Vamos a estar hoy inmersos en la historia de la Virgen María, vamos a mirar qué experiencias de la Virgen María le podemos aprender, pueden nutrir nuestra vida. Para eso vamos a leer el libro de Lucas capítulo 1 versículo 26 al 36, al 56. Todos tenemos Biblia, lo vamos a estar proyectando, nos recomendaron ese tamaño de letra para valorar la visibilidad de cada uno de los miembros de la iglesia. Al final vamos a hacer encuestas a quienes pudieron leer adecuadamente, vamos a calcular las dioptrías, ¿cierto Santiago? ¿Santiago está por ahí? Pues quien hizo la recomendación del tipo de letra. Bueno, todos listos, preparados, listos. Bueno, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confuse y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel. Porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá, será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. María va a visitar a Elizabeth. Pocos días después, María fue de prisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó. Saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un gran grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Y tu hijo es bendito porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu voz, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Elías dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A los príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas. Y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Pues lo prometió a nuestro antepasado, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa. Vamos a orar. Señor, queremos dar gracias por el privilegio de escudriñar la Escritura, de buscar tu rostro y de entender que tú tienes planes perfectos, planes misericordiosos en nuestras vidas. Que tú tienes un proyecto para cada uno de nosotros y lo estás revelando cada día, Señor. Hoy te rogamos que tu verdad, que tu palabra, Señor, hable. Señor, gracias por el privilegio de permitirnos escucharte a ti en medio de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, Señor. Sé tú hablando, que tu Santo Espíritu revele la verdad, Señor. No permitas que de mi boca salgan palabras ajenas a tu propósito, a tu verdad, Señor. Ten misericordia ante nosotros y que no haya agentes distractores, Señor. Que podamos escucharte a ti, escuchar tu voz y alegrarnos contigo del privilegio de estar juntos, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos encontramos en un contexto, en un contexto complicado para una adolescente, un momento de incertidumbre para ella, con todo su plan, con todo su proyecto, y empieza ella a correr un gran riesgo. O sea, recordemos que en los tiempos bíblicos el adulterio se castigaba con la lapidación. Entonces, María, al abordar este tema, era consciente, era conocedora del riesgo que estaba tomando. Era absolutamente conocedora de la verdad de la palabra. Sabía cómo vivir dentro de las leyes de Dios. Entonces, este encuentro es un encuentro que trastoca el presente de la Virgen María y el futuro de la Virgen María. Entonces, vamos a estar mirando cada una de las experiencias de la Virgen María en medio de la situación, en medio de lo sorpresivo de esa novedad en la vida de ella. Yo recuerdo a un muchacho, él era jugador de las inferiores de un equipo profesional, un muchacho que le llegaban ofertas, era arquero, jugaba como arquero, le llegaban muchas ofertas porque era muy prometedor como jugador. Y un día jugando en unas escaleras con la hermanita, ellos vivían en un cuarto piso, él se cayó, se cayó y quedó cuadrimplérico. Eso acabó con los sueños, acabó con las ofertas, acabó con todo, acabó con el futuro, con el presente y el futuro, cambió todo. ¿Sí? Hay momentos en la vida para todos que lo cambian todo. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que por encima de lo que vivimos en el mundo están los planes de Dios, los propósitos de Dios, y que cada experiencia que nosotros vivimos tiene un propósito para Dios en mi vida. Entonces, que nosotros podamos aprovecharlo. Vamos a mirar la manera en que la Virgen María aprovechó las circunstancias que el Señor le ofrecía. Entonces, el primer punto lo he titulado Alcanzada por la Gracia. En el versículo 28 y 30 vemos lo siguiente. Gabriel se le apareció y le dijo, Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y en el 30, no tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Miren, en la versión América dice, has hallado la gracia de Dios, has encontrado la gracia de Dios. Entonces, uno se pregunta, no entiendo, ¿qué quiere decir esto de encontrar el favor de Dios? Hallar la gracia de Dios. ¿Qué pudo hacer o ser María para poder tener la gracia de Dios? Para poder hallar la gracia de Dios. Y escudriñando, buscando, yo me encontré con, por ejemplo, Hebreos 11.6, dice que nadie, sin fe, nadie puede agradar a Dios. La fe es el elemento que permite que nuestras vidas le agraden a Dios. Y en el mismo texto, en el versículo 40 y 45, también encontramos a Elizabeth diciendo, diciéndole, llena del Espíritu Santo, Elizabeth le dice a María, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Entonces, miren que es una ratificación del camino que garantiza que nosotros tengamos gracia delante de Dios. O sea, María fue llena de la gracia del Señor, fue favorecida por el Señor porque creyó, porque le creía al Señor. Está, está mostrando que era una mujer que mantenía una relación con Dios, una mujer que le creía a Dios. Clave, por ese lado entró todo y para nosotros también entra todo. Ella, en su momento, estaba haciendo un checklist de su vida, de lo que tenía que hacer, estaba avanzando, se estaba proyectando. Y llega la sorpresa, llega el año en la borda con unas palabras extrañas, ¿sí? Y me pongo a meditar en nuestra relación con Dios. Miren que cuando nosotros, cuando nosotros emprendemos una relación con Dios, lo que ocurre en nuestras vidas es exactamente lo mismo. Nosotros lo primero que hacemos es creerle a Dios. Y luego le decimos, Señor, Tú eres mi alternativa de salvación, de reconciliación, de paz con Dios. Y lo invitamos a nuestra vida. Y dice la Escritura que el Señor llega a nuestras vidas y nos concibe y empieza a morar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros somos concebidos por el Espíritu Santo. De la misma manera que María, María, María fue concebida. La sombra del Altísimo se posó sobre ella. O sea, eso que hizo el Señor, el Dios Todopoderoso, con María, lo hace con cada uno de nosotros. Nuestra fe nos garantiza que hay una concepción en nosotros, que el Señor mora en nosotros. Nosotros somos portadores del Señor. Empezamos a tener una nueva naturaleza, una relación con Dios a través de Jesucristo. O sea, es impresionante lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y esa experiencia que vivió María, la confrontó, la llevó a un punto donde se le ofrece el panorama. Le dan la oferta, le dicen, el Señor, ven ti, te ha escogido para una obra maravillosa. Vas a quedar encinta y ese bebé será hijo del Altísimo. La sombra del Señor se posará sobre ti y ese niño será el hijo de Dios por esa razón. Eso que le dice el Señor, a través del ángel, a la Virgen María, la pone en una posición de decisión. El liberal del trío de María. En el versículo 37 y 38. Entonces nos vamos para el segundo punto que lo he titulado, Eligiendo vivir en la gracia, versículo 38. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Uno ve la experiencia de María. María tomó la decisión. El ángel le cuenta lo que Dios está dispuesto a hacer en la vida de ella. Y ella toma la decisión de decir, Señor, he aquí la sierva de mi Señor, que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Esa posición es una posición de servicio. Es una posición, una posición que, Señor, lo que tú hagas en mi vida es muchísimo mejor que lo que yo pueda hacer con mi vida. ¿Qué tuvo que pasar en la mente de María? Tuvo que seguramente pensar que tendría que vivir nuevas experiencias. Seguramente José no iba a estar con ella. Su plan de un matrimonio seguramente no iba a ser ya realidad. O sea, todas esas cosas muy seguramente llegaron a la mente de la Virgen María. Pero la decisión que ella toma es, he aquí la sierva de mi Señor, que se haga conforme tú lo has dicho. Entonces, esa es la actitud que llevó a María a cumplir el propósito de Dios para la vida de ella. Ese fue el momento que garantizó que ella se convirtiera en coprotagonista del plan de salvación. Ella empezó a participar en el plan maestro de Dios para redimirnos de la muerte, de la condenación, del pecado. Eso es un momento trascendental en la historia. Esa decisión que tomó la Virgen María garantiza que el Señor, el Mesías, llegara a través de ella. Llegará repleto de gracia, repleto de gloria para nosotros. La única manera, la única manera en que nosotros somos felices en la vida es cuando nosotros adoramos a Dios. No existe ninguna otra fórmula. Nosotros somos plenamente felices cuando adoramos al Señor. Y adorar al Señor significa hacer su voluntad, vivir para Él. Que el rostro nuestro refleje la presencia del Señor. Que nuestros actos hablen de Dios. Que nuestras palabras, que nuestro amor, que nuestros comportamientos y nuestras palabras testifiquen de un Dios vivo. Entonces, vemos a María dispuesta a convertirse en el instrumento de Dios para bendecirnos a todos nosotros. Nosotros, nosotros también participamos en ese propósito universal cuando nos convertimos en testimonio, en siervo del Señor. Cuando lo hacemos, encontramos propósito en la vida. O sea, de resto, el mundo, el mundo nos ha ofrecido muchas cosas. Miren que nosotros tenemos primero que morir al mundo. El mundo que nos ofrece, nos ofrece toda la banalidad del mundo. Nos ofrece corrupción, mentiras, podredumbre, poder, dinero. Pero, el mundo nos compara y nos hace creer que nosotros vamos a encontrar felicidad en las cosas del mundo. Pero resulta que Dios dice, no, usted fue hecho para adoración. Y usted solo va a ser feliz cuando se convierta en un verdadero adorador. Cuando su vida y usted estén dispuestos a participar en el plan de redención. Entonces, no hay otro camino, no hay otro espacio. Entonces, es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Dios nos da libertad. Dios nos dice, usted pudo haber conocido la verdad, usted pudo haber creído. Bueno, ahora usted decida si quiere servir, ¿sí? Usted decide si se quiere convertir en un siervo del Dios Todopoderoso o no. ¿Sí? Y lo que conlleva, lo que conlleva es que el mundo, el mundo reconozca que nosotros nos convertimos en coprotagonistas del mensaje de Dios. Empezamos a participar en el plan de redención de Dios. Lo mismo que la Virgen María, nosotros podemos participar. O sea, es un privilegio gigantesco. ¿Quién soy yo con mi incapacidad, con mi pecado, con mi vulnerabilidad para que el Señor me use? O sea, eso debe producirnos profundo gozo y alegría. Y un deseo, un deseo de agradecimiento a Dios por usarnos a pesar de nuestras debilidades. Y eso fue lo que hizo María. El tercer punto, el tercer punto, celebrando la gracia. María responde, respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Miren la actitud de María. María llega a donde su pariente Elizabeth y ve el cumplimiento de lo dicho por el ángel. La parienta estaba encinta, Elizabeth tenía seis meses de embarazo. Y llena del Espíritu Santo, le ratifica. O sea, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Yo no me puedo imaginar el gozo de esa ratificación, de esas palabras de Elizabeth. Ella, estoy seguro, que se llenó de alegría. María desbordaba la alegría en ella. ¿Y cuál fue la actitud de ella? Reconocer, reconocer quién era y de dónde venía el éxito. El éxito, el privilegio de convertirse en un instrumento de Dios, usado por Dios. ¿Quién soy yo para que el Señor me use? Yo soy un pobre pecador. Esa es la actitud de María. ¿Quién soy yo? Esta humilde sierva y tu Señor me da ese privilegio de ser usada por ti. Miren, es maravilloso. ¿Y cómo empieza? Empieza dando gracias por lo que Él ha hecho en la vida de ella. O sea, me has escogido, me has permitido ser usada. Mira todo lo que has hecho por mí. Has traído bendición por generaciones. O sea, miren que el plan de redención del Señor, Él lo planificó para cada uno de nosotros desde la eternidad, desde la caída, desde Adán y Eva. Él empezó a planificar que ustedes, que cada uno de nosotros pudiera hoy participar de la redención. O sea, eso es, ¿quién soy yo para que el Señor me ame tanto? ¿Qué privilegio? O sea, ¿realmente vivimos ese privilegio, lo disfrutamos, lo vemos? Miren, si realmente vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si realmente hemos creído, la respuesta única es agradecimiento, es reconocer que todo proviene de la gracia del Señor. El Señor ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros. O sea, nos ha redimido, nos ha permitido paz con Dios. La obra del Señor es un milagro, es un milagro en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces, yo pienso que la actitud de agradecimiento es parte del testimonio de nuestras vidas, para que otros puedan creer. Cuando yo le cuento a las personas lo agradecido que estoy con Dios, por lo que ha hecho en mi vida, estoy testificando del poder de Dios. Y el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Estaba mirando, estaba mirando cómo concluir, cómo redondear. Vamos, tengo Juan 3.16. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Creo que en la medida en que nosotros entendamos lo que el Señor ha hecho, podemos vivir imitando a María. O sea, podemos imitar, es un privilegio ver este modelo, el sacrificio de ella, el morir a su yo, el morir a sus sueños, el morir para vivir de una manera universal. Ella vivió para que nosotros hoy pudiéramos recibir ese mensaje. Ella fue portadora del Mesías, el Mesías que vino trayendo la gracia, la gracia que nos garantiza que sin haber hecho ningún mérito, tengamos perdón de pecados. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es creer, creer para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, ese es el propósito. Y el Señor nos convierte a nosotros también en portadores de esa gracia. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debe convertirse, si realmente vivimos agradecidos, en un portador de la gracia. Para que el mundo conozca de un Dios que nos amó tanto, tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su obra en la cruz, por su sacrificio, por su amor. Señor, en esta Navidad, que podamos nosotros, más que pensar en los regalos que podemos dar, más que pensar en la comida que podemos consumir, más que pensar en todas esas cosas que no están mal, que están muy bien, que esas cosas sean el instrumento que nos permita mostrar a Jesús, que nos permita amar a las personas y decirle, el Señor te ama tanto, tanto que ha dado su vida por ti. Que podamos nosotros usar estas fechas para la gloria de Dios. Cuando nosotros lo hacemos, encontramos el propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos propósito en nuestras vidas, tenemos destino y somos felices. De resto, el mundo no tiene nada. Esto es vana ilusión. Todo lo que hagamos acá, acá se va a quedar. Todo, el poder que tengamos, el dinero que tengamos, todo se va a quedar acá. Nuestras vidas tienen que trascender y la trascendencia la da el Señor. Entonces, oremos. Señor, queremos reconocer que tu sacrificio en la cruz, que el gran regalo de la Navidad eres tú, Señor. Que tú has venido a traernos gracia. El encuentro que tenemos con la gracia es el encuentro que nos redime, el encuentro que trae salvación, el encuentro que da propósito a nuestras vidas, que nos permite realmente ser felices, encontrar un destino, Señor. Y tú quieres que nosotros podamos realizarnos. Y el mundo nos quiere alejar, Señor, de la verdad. Nos quiere mostrar una realización mentirosa, que confunde, que nos frustra, que nos lleva al fracaso, Señor. Porque siempre habrán momentos en donde el mundo no tiene respuesta, Señor. Donde no hay futuro. Donde todos los proyectos dejan de existir, Señor. Y tú quieres que nuestras vidas tengan un destino, que podamos realizarnos, que podamos realmente cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Señor, queremos darte infinitas gracias por esa obra que tú has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, hoy de manera especial queremos recordar que tú te hiciste hombre. Dejaste tu dignidad, dejaste tu reinado, dejaste tu condición para entregar tu vida, para entregarte en sacrificio por nosotros, para sacrificar tu lugar por un lugar de dolor, por un lugar de muerte, por un lugar de redención. Nosotros queremos reconocerlo y darte infinitas gracias por lo que has hecho, Señor. Y queremos vivir para ti, Señor. Queremos decirte, déjeme aquí, soy tu siervo. Haz conmigo conforme tú quieras, conforme tú lo digas, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Que tu nombre, que tu verdad sean escuchadas por las personas que son tu pueblo, que necesitan escucharlo. Señor, que podamos nosotros ser instrumentos de reconciliación, instrumentos de paz, Señor. Señor, bendícenos en gran manera para que seamos de bendición para un mundo caído. Y en esa misma actitud de oración, si alguien hoy por primera vez siente que el Señor lo está llamando, que el Señor le está hablando, le está hablando a su vida, que el Señor quiere tener una relación contigo, me encantaría identificarte y orar desde aquí por ti. Si quieres, levantas tu mano y déjame orar por ti. Dame el gusto y el privilegio de orar por ti. Si por primera vez tú sientes, el Señor me está hablando. Es para mí. Levanta tu mano. No te voy a pedir que pases adelante. Simplemente levanta tu mano y déjame que oremos por ti. Señor, que el Señor te bendiga, te bendiga en gran manera. Alguien más quiere levantar tu mano, a veces necesitamos que el Señor te bendiga. A veces necesitamos mucho valor para decir, Señor, yo creo, que el Señor te bendiga. Señor, hoy queremos dar gracias por cada uno de los que estamos aquí, y en especial por esas personas que levantaron la mano, diciendo, Señor, te invito a mi vida. Yo he escuchado tu voz y quiero entregarme a ti. Señor, sé tú obrando milagros en la vida de cada uno de ellos, Señor, y que ellos sean instrumentos de reconciliación para el mundo, para un mundo caído. Que den mucho fruto, Señor, y que muchas personas crean por el testimonio de cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, en gran manera, y úsalos para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.